Bienvenidos a Mujeres de Verdad. El día de hoy estoy con la Gavita. Sí, con Calina. Gaby hace stand-up. ¿Cómo se dice stand-up comedian en español? Comediante de stand-up. ¿Es stand-upera? ¿Estando-pera? Siento que no se oye tan cool. ¿Estando-pera? Yo digo que soy comediante en general. Eres comediante. Porque hago un poquito de todo. Y entonces cuando la gente te conoce y te preguntan, ¿qué haces? ¿Soy comediante? A ver, cuéntame un chiste. ¿Ya te hacen eso o no? Todo el puto tiempo, todo el tiempo. ¿Y entonces tienes como una reservita? Para nada, yo les digo, no va a pasar. No va a pasar. Te invito a un show. Es el equivalente como a alguien que canta de, ay, cántame un versito. Ajá. No, no va a pasar. No va a pasar. O así, como que, ah, eres maquillista. Perfecto. Maquíllame para mi bautiza, para mi prima, de putado. Tal cual. Pero bueno, yo quería hacer este video con Gaby. Uno, porque nos conocemos desde el principio de la historia. Porque, pues bueno, porque medio degree of separation, en este caso. Y la otra es porque aquí estás, en la Ciudad de México. Y también porque últimamente he estado haciendo muchos videos de muchas mujeres muy minimalistas. Y yo dije, a ver, la Gabyta es norteña. Entonces, mucha producción tiene que haber aquí. Porque por más minimalista que sea una norteña, algo te estás poniendo en tu carita. Todo el tiempo. Entonces, cuéntamelo todo, Gaby. Para empezar, yo quiero saber, ¿hace cuánto te empezaste a cuidar la piel y a maquillar? O sea, es algo como que nacen, salen del kinder y les dicen, ten un corrector. Cero. ¿Hace cuánto? No, no, no. O sea, bueno, al menos en norte. Deja tú. Yo en mi casa no tenía educación de la piel ni nada. O sea, yo la crema lubrida en mi cuerpo me la ponía en la cara, en la carrera. Y ya. Y me valía. Y empecé a usar un exfoliante de neutralina que tenía mi roomie que se me hizo padre. Y ese lo sé por años. ¿Y tú, ah? Y creo que fue hasta que me mudé a México, en el 2014, que fue como, vamos a probar esta mascarilla. Le voy a echar ganitas. Ajá, le voy a empezar a echar ganitas. Y desde ahí como que empecé a obsesionarme un poquito más. Como que por un ratito dejé el maquillaje y me fui más como cuidado de piel. Cuidado de la piel. Y luego, me acuerdo porque cumplía 25. En el 2016, mi roomie me regaló estas sombras. Estas sombras. Esta paleta. La Naked 2. La Naked 2. Y como que redescubrí mi amor por el maquillaje combinado con skin care. Ajá. Entonces, desde ahí soy bastante. Desde ahí dijiste, tengo piel atza. Siempre tuve buena piel. La neta, eso sí. Pero sí me gusta ponerme en suelo. A ver, yo quiero verlo todo. Haz de cuenta, ¿te lavas la cara con qué? Con un jabón que no trajiste. Ajá. ¿Quieres que me lo traigas? Uno que está ahí, no importa. Ah, bueno, bueno. Pues deja, es una cosa que me recomendó mi, mi, yo iba a decir nutrióloga, pendeja. Mi dermatóloga. Es lo mismo. Se me ha estado... Nutrición de la piel. Exacto. Si tu cachete es más así. El, me desmaquillo con una cosa sensibio, dermablend, una cosa así. Vas perfecto, Gabriela. Estoy fatal, ¿verdad? Perdón, perdón. De que todo el mundo lo que queremos es que nos digas qué marca yo. Una cosa así, a ustedes ahí vienen. Haz de cuenta que le haces... Y queda ahí el maquillaje. Bueno, pero es especial para la piel. Algún día lo sabrán. Ok. O te pongo que si se pone... Ok, ahí lo ponemos. Ahí. Y, bueno, si fuera como de día, me pongo este spray de Mario Badescu. Que es, la neta, no sé ni para qué es. Nada más me gusta echármelo. Y no quiero echárselo al micrófono, pero me hago así. Y, aparte, reacciona. A ver, pero yo me acuerdo en unos stories hace no tanto tiempo, estabas teniendo un chorro de rollos en la piel. Ah, sí. Ok. Yo somatizo mucho. Entonces, si no me enfermo el estómago, me enfermo la garganta. Si me enfermo la garganta, mi novedad fue la piel. Ok. Entonces, cuando me mudé al DF, vivía como por la condesa y estaba muy estresada. Lleva como una construcción al lado. El punto es que había mucho en el aire que no me estaba cayendo bien. Y te hacía como... En los párpados. Era una comezón. O sea, los tenía un poquito hinchados. Y luego, como que de hinchados, pasaron a estar resecos. Y era un ciclo de no podía entender qué estaba pasando. Estoy con la dermatóloga y me dio dos cremas, una rutina especial, me dio pastillas y se me quitó. Y ya volviste a tu vida normal. Pero sí me ha vuelto a pasar como dos veces que cuando me empiezo a estresar mucho, en vez de que me salga cabra, me sale aquí. Así como... Se me empiezan a hacer como unas arruguitas, como bien extraño. Ya sé. Y me lo pongo un día y es así como el cuerpo está de que... Ah, ya, ya, ya. Sí estás poniendo atención. Pero sí fue una cosa de... Probé todo lo que me dijo todo el mundo, me puse todas las cremas y nomás la dermatóloga me la quitó. Para eso existen los dermatólogos. Pero yo soy de las necias de, ya puedo sola. Sí, sí. No, siento que no. No pude sola. Ok. Pero entonces volviendo. Facial spray with aloe, chamomile and lavender de Maribeth Escu. Here it is. Y es como una infusión para calmar botánicamente la piel de cualquier irritación. Sí. Entonces este es como tu toner. Ajá. Lo uso un poquito así como antes de maquillarme. Y luego me pongo esta cosa. Yo sigo una make-up artist que estoy obsesionada con todo lo que sube, que se llama Kitty Jane Hughes. Ajá. Y... Y ella dijo que este es el bueno. La vi que se lo ponía mucho y después dije, lo voy a probar. Y esto lo encuentras en Walmart, Target, todas esas cosas. Pero hay que decir que la Gaby es del norte. Por eso voy a usar el la Gaby. La, sí. Porque sí. A mí háblenme de la. De la Gaby. Si no es mucho respeto. Si no está muy raro. Y entonces ustedes luego acostumbran como a cruzarse y comprar sus cosas. Muy fácil. Y los demás del país no estamos acostumbrados. No. Entonces es como, pero ¿y dónde se consigue? Y ustedes de que, ¿en la drugstore? Nadie dice drugstore. ¿Qué dicen? Es súper chicano. Pues dices Walmart o Target. Pero dicen en la Walmart. En la Walmart, sí. ¿En la Target? En la Target, sí. La Costco. Ahí está. Sí. Sí, sí, sí. Mucho lejos. Bueno, pues ponte tú. Me pongo esto. La crema. No, de hecho es como para darte como un glow. Este es de Aveeno. Ajá. Positively radiant. Y yo aprendí por esta Makeup Artist. Que te lo pones como en los cachetes, en la frente, y lo que te sobra te pones ya más al centro. Ok. Para que no esté tan. Y es como un glow de bajo. Saludable. Ajá. Exactamente. Ahorita yo traía ya poquita crema porque no aguanto la existencia sin crema. Pero esta es mi crema de día, que es una marivada. Estoy oficina con marivosa. Sí, ya vimos, ¿eh? Me gusta mucho. Fíjate que yo solo he usado el que es rosa, que es para el acné, que es como un spot treatment rosa. Sí, sí, sí. Y funciona muy bien, pero pues yo estoy casada y está rarísimo como que dormirme con puntos rosas en la cara. O sea, digo, ya perdimos también, no pasa nada, no pasa nada. Oye, el video si de más fecha le gana. Estoy casada. Try it a little, try it a little, por favor. Pero es muy buena marca, pero no he usado muchas otras cosas. ¿Tú sí la recomiendas ampliamente? No me acuerdo cómo di con ella y me dieron como tres testers una vez. Y los probé y todos me encantaron y todos le caíon súper bien a mi piel. Y el serum en particular es una maravilla para mí. ¿Qué es este? No, es uno que lo uso en la noche. Ah, ese no es ahorita. Este no es ahorita, pero uso este para los ojos y este para mi jeta preciosa. Y son los que uso de día. Y me encantan. ¿Qué tipo de piel tienes entonces cuando no estás teniendo un tema psicosomático emocional de... Ay, mi piel es bastante normal. Es como mixta un poquito. O sea, tengo, soy como en la zona T bastante común, más grasita. Pero es bastante normal. No suelo tener granos que ahorita sí tengo. Y es mi guitarra. Pero nunca tengo granos, nunca tengo problemas de piel. Pero vine yo y le dije, ¿podemos darnos de cara a la gala? Sí, cara a la gala. No pasa nada. Exacto. Y esas son las que uso. Ok. Entonces, esas ya te las pusiste. Entonces, las voy a poner aquí. Exacto, exacto, exacto. Y después empieza el make-up. Ajá. Aquí. Lo quiero saber todo porque hay varia brocha. Varia brocha. Lo primero que hago es este que ya está a punto de acabarse. Entonces, llevo mezclándolo un rato con este. Pero este es el Tinted Moisturizer de Laura Mercier. Como que es de los productos más premiados en beauty porque dicen que es la fórmula perfecta. Es súper ligerito. Para alguien, o sea, a mí me funciona perfecto porque yo suelo tener la piel bastante buena. Ajá. Es como todos los productos de Glossier. La neta es que si no tienes piel bonita, no te jala. Sí, no. Entonces, a mí me gusta ese porque es súper como natural. Y este es un poquito más. Cobertura. Más cobertura. Entonces, mezclo estos dos y me lo embarro con esto que es lo que vamos a hacer. A ver. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Qué hago? Yo, yo, no. Yo soy tu asistente. O sea, te sostengo tu espejito. Ay, cabrón. Bueno, aquí está explotado. Bueno. Cosas se están pasando. Ya vimos que alguien voló. Ay, mucho. Podría ser. Oh, shit. Bueno, le voy a poner una. Yo siempre le pongo bien poquito de este. También hay un Kleenex aquí. Porque luego se me hace mucho. Además porque este tiene mucha cobertura. Yo luego me emocioné al principio y terminaba así de que. Es una capota. Soy una hashtag blogger. Ajá. Entonces, como que es una gotita en realidad y lo mezclo bien con esta. Que ahorita me salió muchísimo. Pero aquí le quítale si quieres. A ver. Oye, pero diario te pones base, o sea, todos los días de tu vida. Hay días que paso sin maquillaje. Ahí está. Ah, está bien. Mira, así para que no se me jorobe porque no la quiero así jorobadita cuadro. Sí, por favor. Está bien, está bien. Ahí estamos perfectas. Aquí estamos bien. Intactas, hermosas. Sí. Eterias. Este. Ahí está. Ajá. Que hay días que no te maquillas, pero muchos sí. Sí. Y cuando, o sea, ahorita porque vamos a grabar Kalinda y yo podcast después. Pero cuando no, nomás suelo usar este que es una capita. Literal, es nomás como para hacer que tu piel tenga algo. Ajá. Y con estos brochos que me regaló mi mamá en Navidad. Ay, pues me embarró todo. Me gusta que es una señora brocha. Señora brocha. Ni tenía, ¿eh? O sea, siempre lo hacía con los dedos. Pero me gustó. Me cayó bien aquí tu tía. Y tu mamá definitivamente como que está señora approved. Dorado, grandote. Ajá. Es buchón. Es buchón. Ni mi mamá ni no es buchona, pero aparentemente en sus gustos de brocha sí lo es. Velas. Pero lo hizo muy bien, ¿eh? I could kill a bitch. O sea, grave. Aparte como que esas sí te esparcen muy bien. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Te dejan muy bien acabado. Muy bien acabado. Ahí estás. Y luego uso, como quedo muchísimo, traigo un poquito de gripe. Soy humana, perdón. Y luego me pongo un poquito concealer cuando tengo granitos. Que en este caso, pues quedó ya, o sea, la acá quedó tapada. ¿Cómo que lo tapo o ya? Y aquí me, o sea, nada más me hago de aquí un pic, me hago la lengua, me estiro la piel. Esa es la técnica aprobada por los mejores maquillistas del mundo. Ajá. También digo, ay, es un grano. O sea, no creas que me empoco. Sí, tampoco pasa nada. No me gusta que sea la plasta así. Pues sí, tengo granos, ni modo. Sí, yo así ando con este. Lo llevo paseando toda la semana y como un poco orgullosa casi. ¿Le pusiste nombre? ¿Tienes qué? No, es que no quiero tampoco que cuando muera me cause mucho impacto. ¿Te causaría impacto que deje tu cuerpo? Sí, imagínate que sería una de que, pepita. ¿Nunca tuviste hamsters? Aprendes a lidiar con la muerte bastante bien. Yo tuve varios. Y siempre lloraba horrible. Güey, un día llegué a prepa con lentes, hinchada de llorar toda la noche. Y me acuerdo todo el mundo, ¿qué pasó? Y yo, murió a mi hijo. No me dejaron en paz por un año. Así siento yo, muy fuerte. Y luego, como te digo que tengo... Espérate, espérate, espérate. ¿No te pones abajo las ojeras? A veces no. ¿Y tú que tengo ojeras? ¿Se me olvidó? Ah, sí, traigo ahorita. No, just wondering. No, 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 I do y se me olvidó por hablar de mi grano. A ver. Pero me pongo bien poquito. A veces agarro de lo de aquí. A ver quién tiene sus maños, ¿no? Exacto. Para eso son estos videos. Pero me gusta usar este dedo. Esos son los que recomiendan en las revistas. Ah, sí, se ve mucha rara. Exacto. Se ve que sigues mucho, este, blogger de belleza. Cuando empezaron los tutoriales, cuando yo iba en prepa, yo súper los veía. Obvio. Me encantaban. Obvio, sí. Y como que lo hago tap, 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 para que te caliente un poquito. Tienes unas pestañasas kilométricas. Qué impresionante. La neta, hashtag blessed. Sí, ¿verdad? Hashtag blessed. Hashtag blessed. ¿Tu hermano también? Es pestañudo. Sí, ¿verdad? No tanto como yo. Es que yo soy, son muchas pestañas y largas. Sí, sí. Hashtag blessed me. Blessed. Y el único rímel que a mí me funciona es este. O sea, he probado todos y este para mí es the winner. A ver, show it. El de Benefit. They're real. They're real. They are. Pero ya va eso, no. Todavía falta, ¿verdad? No, todavía falta. Y vamos en el polvo. Ah, entonces me pongo este polvo también de Laura Mercier. Sí, ahí está. El O'Yoush. Y me lo pongo, pues, en mi naricita. Como para quitarte tu brillita. Ajá, y me lo dejo bacon que ni siquiera. Ah, sí, 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 sí. Pues, en mis partes. Es chava tutorial, ¿eh? La Gaby. Como cocainómana loca. Aquí. Bacon. Este. Entonces en lo que me pinto los ojos. Y hago todo lo demás. Me dejo esto. Es mi desmadre. Cada quien tiene sus procesos. Y así dejamos. No tiene nada. No se ve muy bien. Pero todo se presenta. It's bacon, bitch. It's bacon. It's bacon, bitch. Y luego agarro para darme como poquito. ¿De bronze? No, como. Ah, estamos en contorno. O sea, no es contorno tal cual. Pero sí me hago. Es mini, mini tour. Ajá. Como que me hago aquí poquito. Para darme una marquita. Y luego ya con el blush me lo difumino más. Es como si en las fotos estuvieras así de. Así. Y luego así. Y te hacen chirris. Que me da como tranquilidad. Ajá. Y luego me gusta. Yo siempre uso como más rositas. En general nunca nada tan oscuro o tan naranjoso. Pues también eres muy blanca. Ajá. Entonces tampoco. Ahorita estoy bronceadísima de qué me hagas. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, porque te fuiste de lancha. Exactamente. Sí, sí, sí. Andúas tole a la vera. En el mar. En su vacación familiar. En la que viene haciendo una vacación familiar. Con planes de mi mamá. Y estoy en suave. ¿Esto qué es, eh? Es para limpiar las brochas. Ah, es para limpiar las brochas. Ah, se ve muy proud. Es una maravilla. O sea, no cuesta nada. Lo compré en Sephora. Y sí está bien cool. O sea, sí sirve. Sí, sí, se ve padre. Así como que. Ay, no sé de qué color me va a dar. Y no estás, o sea, no estás constantemente usando este. Pañuelos. Ajá. Ay, tengo muchos mocos, perdón. Me choca. Alguien debería inventar un maquillaje que resista gente que se tiene que sonar el nariz. Sí, siento que no han llegado a ese punto. O a cocaín humanos. Bueno. En ese caso también. Bueno, cocaín humanos les avisamos cuando esto suceda. Entonces, luego de aquí. Esta es la Naked 2 de Urban Decay, clásico de maquillaje, paleta de sombras, toda la vida. Puede pasar del día a la noche en una misma paleta porque tiene todas las opciones. Algunos colores mate, que veo que son tus favoritos, y algunos brillosos. Sí. Y el negro, abandonado. Abandonado, nunca lo uso. O sea, si fuera 2009 estaría vacío, pero no. Pero no. Usualmente me pongo esta, que es booty call. Ay, mira. Que slutty. Yo jamás. Perdón, no. Este, y, o sea, nomás me lo pongo, literalmente, por todo el párpado. O sea, no creas que me enfoco muchísimo. Y luego me pongo verb, que es este como más bellosito. Ajá. Y me lo pongo más aquí. Como que en el párpado móvil. Exacto. Y lo hago más así. Y luego me pongo el yoke, que es como también shiny, pero. Me gusta que estás haciendo como un ombre. Ajá. Un ombre de sombras. Pero me gusta usar esta sombra que está súper grande. La brocha. Entonces queda súper sombra, brochas. Súper difuminada. No sé hablar. Este, y luego uso esta sombra que está un poquito más definida y hago el tease. Esta brocha. Dije sombra, ¿qué me está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, esta brocha, este, que está un poquito como más inclinadita y me ayuda más como a darle profundidad al ojo. Entonces lo marco más aquí y luego ya me paso aquí con lo que queda. Pero seguimos muy neutras, ¿no? Sí. O sea, siempre es más como que con make-up, pero no recarga bien. Me gusta más jugar, o sea, a veces sí tengo unas sombras como de brillantina que me encanta, pero en general me gusta irme más neutra y un delineado más funky, que es lo que vamos a hacer a ver. Eso, me encanta la idea. Y me pongo con esta brocha, que es la que viene, me hago igual con el tease y nomás como para darme tantita sombrita abajo, para que no esté vishikori ahí abajo. Vishikori, en el norte, significa desnudo. Y luego me gusta agarrar este, y más como cerquita de aquí. Y como que digo que ya, es una base que se ve como shiny, súper neutral, para el delineado perra empoderada. A ver, perra empoderada. Perra empoderada. Qué color nos vamos a ir. Sí, siempre me delineo, o sea, cuando quiero usar este azul, que es una sombra de MAC, para que me agarre más fuerte, me delineo con negro, y luego arriba pongo el color. Entonces así queda. ¿Pero te delineas con lápiz negro? Sí. A ver, veamos la técnica. ¿Este cuál es? ¿Este qué lápiz es? Se llama... De hecho, una vez fui a un... Kevin O'Kwan, The Eye Pencil. Ajá. Fui una vez a una como clase de esta make-up artist que les digo que amo, que se llama Christian Hughes. Dio un cursito en Los Ángeles, así en medio de... Creo que en medio de Bloomingdale's, le pusieron un postito y yo así, de que fan de Instagram. Y recomendó este, y ahí voy yo de borrega a comprármelo. Pero te ha servido. Sí me ha servido mucho. Y también te recomendó esto, y pues ve cómo estás radiando. Yo me ayudo radiando. ¿Siempre? Ok. ¿Dónde? Ahí estás. Soy bien tardada para delinearme. Me gusta como que empezar... Para mis ojos en particular, que tengo ojos un poquito más grandes, me gusta hacerlo como de la mitad para afuera. Y ya nomás lo difumino un poquito. Entonces me gusta hacerlo así. Y me voy pasando acá. Y son ruidos de un asqueroso mi parto. ¿Alguien me escuchó? Y se fue como... A ver, voy a bajar así tantito. Ok. Y como tengo ojos caídos, aquí es donde me pongo más complicadita. Trato... Ella tiene una técnica que no creas que me termine de jalar, que se pone que te alineas con la hoja arriba. Digo, abierto. Pero yo batallo. Entonces yo siempre me lo estiro. Que sé que no debes hacerlo, perdón. Pero así le hago. Entonces voy... Haz lo que te funcione. Y ahí digo, ok. Ahí no va tan mal. Me hago el otro ojo para ya quedar de una vez. A ver. Sí, la neta, las que pueden delinearse con el ojo abierto... Merecen otro nivel de respeto. Merecen otro nivel de respeto. Yo también creo. Sí. Yo no lo he logrado y mira que no tengo intenciones de lograrlo. Tampoco voy a mentir. Y Rumi se está bañando. Aparte mis ojos están particularmente no... No simétricos. No simétricos. Es un arte esto. A ver. Yo tengo una pregunta. Ok, obvio, ni al caso. ¿Alguna vez a ti alguien te ha preguntado si eres Vizca? Sí. ¿En serio? Bueno, no me han preguntado. Te han dicho. Una vez escuché que la ex de mi novio dijo, pinche morra Vizca. Y tú, no te metes conmigo. Tú sabes que si la ex te critica es porque está muy ardida. Es otro tema. Lo estás haciendo perfecto. No, pero nos han dicho... Mi mamá, mi hermano y yo tenemos la medida del ojo a la nariz poquito más... O sea, poquito menor que el común de la población. Pero no es Vizcos. Es más juntitos. Ajá. Pero tampoco es juntísimo. No, no, no. Pero son ojos más... Ajá. Más así. Mi mamá, yo tenemos... Mi mamá, mi hermano y yo tenemos la misma. Pero me lo preguntaba porque a tu hermano, bueno, ya sabemos el curadón que se lo traen. Que se lo traen, exacto. Entonces yo dije, igual y a ti te respetan más por ser mujer o igual y también te toca. No sé. No, no, no. Nunca nadie me ha dicho. ¿No? O sea, yo creo que... Más que likes esa, pero... We don't give a shit about hair. No, no te importa. Y bueno, ya después me hago con esta brocha, porque se llama brocha y yo sé llamarle bien. Y la voy saturando un montón. Entonces, me... Wow, that's a little creepy. Tu boca que sonriendo, como... ¿Estás emocionada, Kalinda? Sí, está emocionada, Kalinda. No, solo se me durmió la pierna, entonces me estoy reacomodando. A mí ya me sudó la parte de atrás de la rodilla, que está súper humectada. Guacada. Ya sé, qué asco. Pero así es esto. Entonces, me voy... No lo... O sea, como que le hago... Como que no lo barres. No lo barro. Esa es la palabra. Lo pateas. Lo pateas, así como... ¿Lo vas pateando? Vamos depositando un poco de pigmento y... Y así va la cosa. Y por el lápiz que está debajo, es que se va adhiriendo este polvo. Fácilmente y agarra un color más brillante, tal vez. Más fuerte. De lo que sería si lo hubiera hecho solito. ¡Tadá! ¡Turiri! Ahora vamos el otro ojo. Es que vi en la Casa de Papel, entonces... Es que me estoy obsesionada un poquito con el acento. Estoy en eso, me urge, bye. Es buena. Pero además como que cuando pones entonces la sombra, también se difumina un poquitito la raya. Y queda muy bonito. Ajá. Lo que estoy viendo. Sí, sí, sí. No queda como súper sharp. Ajá, exacto. Que a mí me gusta. Supongo que si lo haces con un delineado como del lápiz de gel, o algo así, queda un poquito más sharp. Pero a mí sí me gusta así. A mí también. Y ya luego si me quiero poner un poco más extravagante, agarro esta sombra que no... ¡Wow! ¡Ay! No, ya, esto había pasado hace mucho. ¡Ah! Pero... ¡Ay! En realidad solo me gusta ese azul. Entonces, que es más clarito. Creo que vamos a necesitar conseguirte un azul. Porque esa paleta ya no la está librando. Está muy muerta, ya sé. Y me pongo un poquito encima... Encima... Y le da como un color más clarito. Hay mucha capa ahí, mucha profundidad en los layers. Mucho, mucho. La gente no se imagina. Toda la producción que lleva. Pero ¿sabes qué? Me entretiene muchísimo, la neta. Obvio. O sea, para ti sí es como una forma de self-care en el maquillaje. Sí. Me entretiene, me gusta. Siempre estoy guardando como looks que quiero tratar. ¿Y si te arriesgas o not so much y terminas haciendo lo mismo? No, sí estoy arriesgada. O sea, de fame in the mood. Si le echas ganita. Sí. ¿Y tú crees que es algo... O sea, ¿por qué las norteñas son más en ese rollo? Como que nada más es cultural. O es como un crimen salir de cara lavada. Y entonces todas como que jalaron a eso. O nacieron con una habilidad artística mayor para el maquillaje. Ya, ya caí aquí. ¿Qué quieres decir más? Yo siento que... ¿Qué digo? No todas las norteñas. O sea, conozco norteñas que no se maquillan. Super chill. Sí, sí, sí. Pero sí es muy así. Siento que cuando salíamos a fiestas, o sea, en cuanto tienes edad ya se están maquillando bien fuerte. Entonces, pues es un poquito como de presión social, supongo. No es que no... A mí siempre me gustaba, entonces no era una presión social para mí. Pero era una cosa muy normal que sí, empiezas a usar mucho maquillaje. Y más, o sea, yo estudié en la carrera en Monterrey y olvídate de cara lavada. O sea, yo salir a cara lavada a mi carro que estaba en estacionamiento no existía. O sea, si tenías que ir a la tiendita por un agua mineral, full makeup. Rimmel, no, no, mínimo rimmel. Ok. Rimmel y blush. No podía... No, y ahora salgo a todos lados de maquillaje. ¿Crees que esto ya podamos difuminarlo? Sí. ¿O lo dejamos? Se me había olvidado. Nomás pasó una brocha. Es que sí se cocinó bien. Ya me cociné, pues. Ya se cocinó. Está bien cocida. Bueno, aquí tengo mocos todavía, pero bueno. Muchos mocos. Entonces, ¿faltan cejas? Cejas. Me gusta usar esta cosa, que es la marca que estaba diciendo que si no tienes buena piel... Sí, 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 sí. No. Yo compré cosas, medio no me funcionó. Tenía ganas de amarlas. Aparte como que tienen muy buen marketing, ¿no? Pero quieres comprar a todo el mundo y que... Todo. Y como que las mejores influencers los usan. Exacto. Pero la verdad como que dije... No es para mí. No es para mí. Ese producto sí. Es muy bueno. Y los Balm, Dot Balm, no sé qué que son para... Balm.com para las... Ajá. Y o Boca, sí. Pero lo demás, como que me lo acabé y ya lo dejé. De la piel, ajá, no me gustó a mí. No. O sea, no tiene cobertura nada. Nada. O sea, la gente prefiere andar sin nada. Sí. Pero esto sí me gusta. El Boy Brow, que es en Black Noir, porque yo tengo la seca muy negra. Pero ahorita ya está por acabarse, entonces sí es como me gusta. En general, cuando es nuevo, le quito mucho. Porque si no, me deja la ceja parísima. Vivi Gaitan. Ajá. Bueno, tú eres muy joven. Siento que no sabes quién es Vivi Gaitan. Me suena, pero... Todo bien, todo bien. Todo bien. Entonces, nomás me la... O sea, es como para peinármela un poco. Y tal vez llenármelas poquitos despacio. En realidad no es nada. O sea, es súper light. Mmm, I like it. Es como... Está light, pero ahí está. Ahí está. Es una pequeña diferencia. Sí. ¿De qué hay? ¿Algo se hizo la garguita? ¿Algo qué? ¿Qué? Y ya. Ya sé. Me la acomodo. ¿Y luego? ¿Usas un enchinador? Como que no veo... No creas que me sirve mucho... Este es un crimen para las make-up artists, pero yo me lo tengo que poner después de que pongo el rímel y que se seca. ¿Ponerte qué? El... El... Ah, ah. No, hay gente que lo hace así. No me jala mi... O sea, cuando me pongo el rímel no me gusta como se me acomoda cuando ya están enchinadas. Nunca me he jalado. O bueno. Hay gente que lo usa al revés y luego hay otras personas que sí dicen que es un crimen precisamente porque se te puede romper la pestaña. Pero mira, llevo años haciéndole y ve mis pestañas tan saludables y maravillosas. Y divinas. Y... Sí, ya, usamos todos. No me falta rímel. Te falta rímel y algo en la boca. Porque te veo muy pálida, amiguita. Muy pálida, amiguita. Este es el rímel que amo. Que es el que ya nos dijo que se llama... Benefit. They're real. Can't believe they're real. ¿Usas la versión waterproof? ¿Eres de qué equipo? ¿De agua o de aceite? O sea, llegas y te lavas la cara y se te cae el rímel? Sí. ¿O le tienes que... Ah, no. Yo, o sea, sí le hago... Uso esta como cosa de sensibio, que es la marca. Pero sí le tengo que raspar. O sea, no es como que me destruyo el ojo en el proceso. Ok. Pero no me gusta a mí un rímel waterproof. Por la hueva de tener que usar un aceite para limpiar. No me gusta eso. Y no es como que lloro en mi vida diaria. Yo río. Yo no lloro. Yo río. Y lloro cuando estoy desmaquillada. Exacto. En la comodidad de mi cama y mi soledad. Y si se te ve pestañeño... ¿Ves la diferencia? Está de locos. Sí. Es una maravilla. Sí, es toda la diferencia del mundo. Y te lo juro que ningún otro rímel no funciona como este a mí. Me gusta que todas tienen su rímel. Es que sí, todo mundo como que mete las manos al fuego por su rímel. Pero neta, yo sí he tratado... El año pasado me dio como por probar varios. Y no. No. Entonces volviste. Volviste con tu ex arrepentida. La vieja confiable. Muchas gracias, señor. Y acá abajo en realidad no vas a la guatita. Un poquito. Y ojo de muñeca te queda. Y listy. ¿Y listy? Sí, mi listy. Este que me acabo de comprar. De Smashbox. Ah, yo justo iba a decir que te ubico mucho en rojos. ¿Sí? Y no. ¿Sabes que casi nunca uso? Pues yo creo que cuando sí me impactaste. Ay, ay, ay. No, porque como que... No sé, te ubico de lipstick rojo. Por mucho tiempo me ponía muy incómoda porque tengo la boca muy chiquita. Siento que la boca roja hace que... Como que me voltees a ver la boca chiquita. Entonces me ponía muy incómoda. Todas estamos bien locas, ¿no? Todas estamos bien locas. Es que mi ceja está así. Es que yo tengo justo... Es que cuando respiro se me mueve la nariz así y no me gusta. Fíjate que aquí tengo un plié. Estamos locas. Estamos locas. Sí, sí, sí. No, ya me gusta. Pero en general me gusta usar un poquito más. Así que es mi otra. Sí, como reina de tener 500 nudes. Porque es muy exhibicionista. Tiene el Naked Palette. Usa el... ¿No? Como se llamaba? One Night Stand. Solo te falta cambiar tu blush a Orgasm de Nars. Tengo, tengo el orgasm. Me falta algo que se llame Blowjob. Ya, nomás así directo. Y eso es. Obvio un lipstick que se llame Blowjob. Y uno que diga super dick. Haz de cuenta. Penis. Algo. Y algo que ni siquiera estén tratando de ser creativos. Ni de disimular. Ajá. Vamos con todo. The Hungry Penis. Es un blush padrísimo. Te sonroja mucho. Ajá. Te deja bien bofeada. Ajá. Guau. Y ya, esto es mi... Tarán. 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 500 años después. Y parece que no me hice nada. Oh. Pues gracias, Gaby, por enseñarnos tu rutina norteña minimalista. Minimalista es la palabra que estamos buscando. Sí. Ajá. Mini flexible. Ajá. Lista. Ajá. Pudimos haber parado en la sombrita y rindo y ya. Pero funcionó muy bien y no te ves sobrecargada. Ajá, ¿no? Pero te podrías topar a un ex en algún lado y verte dignísima. Impresionantemente espectacular con esto. Exacto. Rimer. Nos encantaron tus consejos. Sobre todo, hay que patentar algunos nombres de productos. Me parece excelente. Me parece excelente. Trabajemos en nuevos productos. Exacto. Muchas gracias, Gaby. Y gracias a ustedes por ver nuestro video. Gracias. De mujeres de verdad. Espero les haya gustado y todos mis consejos. Sí. Suscríbanse. Like. ¿Dónde? Comment. ¿Aquí? No sé. Píkenle. Píkenle. Share. Share. Swipe up. Swipe up.